Antes de su llegada a Disney+, Fox Channel te invita a disfrutar de un preestreno exclusivo The Mandalorian, episodios 1 y 2 Prepárate para disfrutar del comienzo de esta nueva aventura The Mandalorian, emisión especial, episodios 1 y 2 El próximo domingo a las 10 de la noche ¡Suscríbete al canal!